Los termómetros de la provincia alcanzaron ayer niveles máximos en el interior de hasta 39 grados, concretamente en Orihuela, que fue la ciudad que más alto vio el mercurio subir durante el día de ayer, en ese día de calor, que hicieron buena la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología que había decretado alerta por altas temperaturas en la zona. El calor asfixiante, que se registró en la mayor parte de la provincia, con más incidencia en las comarcas del interior, tuvo continuidad en los termómetros que rozaron los 40 grados. En concreto, la máxima registrada fue, como decíamos en Orihuela, donde se alcanzaron los 39 grados, una cifra que no se daba desde agosto de 2012. Le siguió Villena, Alcoa y Bego, donde el mercurio se fue hasta los 37 grados. En el litoral, la sensación de calor también fue máxima, aunque los termómetros no llegaron a las máximas contabilizadas en la provincia a lo largo de la jornada dominical. Aunque en estos puntos costeros, la humedad fue la responsable de aumentar la sensación de calor entre vecinos y turistas. En Alicante y Benidorm, el mercurio llegó a los 34 grados. Y en definitiva, la comunidad, según la Agencia Estatal de Meteorología, ayer se vivió la jornada más cálida de este verano, con máximas de 41,5 grados en Jatiba y 41,3 en Onteniente, ambas localidades en la provincia de Valencia. Pero en Orihuela, como decíamos, en la provincia de Alicante, fue donde más calor hizo. Para hoy, lunes, las previsiones rebajaban la sensación de calor, con una ligera y generalizada caída en las temperaturas. De nuevo, la máxima se preveía que apuntara hacia Orihuela, aunque menor de la que se alcanzó ayer. Y así ha sido. Realmente, hoy ha hecho también mucho calor, y es que Orihuela ha sido la ciudad, de nuevo hoy, más calurosa de toda la provincia de Alicante, pero con menos grados y más llevadero de lo que fue ayer domingo.